Quiero cantarte esta canción que Dios puso en mi corazón Para decirte que Dios si rompe las cadenas Si la puerta esta cerrada hoy, Dios el va a abrir Las llaves tienes en tus manos solo dependiendo de ti El enemigo muchas veces ya ha intentado destruirte Al Dios con su sangre va a cubrirte y tú podrás vencer Dios no te da lucha que tú no puedes pasar Él cambia hoy tu vida y mi victoria te dará Él es la salida, fue Jesús quien cambió mi vida Y contigo Él hará Yo soy Barbopé Las cadenas que te tenían hoy atadas Las puertas que parecían estar cerradas Hoy mi Dios, Él va a abrir Dios vence por ti Y le rompió todo y hubo pesado El enemigo será un derrotado Porque Dios por mi fortita venció Dios no te da lucha que tú no puedes pasar Él cambia hoy tu vida y mi victoria te dará Él es la salida, fue Jesús quien cambió mi vida Y contigo Él hará Yo soy Barbopé Las cadenas que te tenían hoy atadas Las puertas que parecían estar cerradas Hoy mi Dios, Él va a abrir Dios vence por ti Y le rompió todo y hubo pesado El enemigo será un derrotado Porque Dios por mi fortita venció Oh, 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 oh ¡Aleluya! 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 Yo soy barbúñol, las cadenas que te tenía muy alzadas, las puertas que parecían estar cerradas, hoy mi Dios te lo abrí. Dios pensé por ti, y ya rompió todo yugo pesado, y el enemigo se lo perrotado, porque Dios por mí, por ti, te abenció. Porque Dios por mí, por ti, te abenció. Hermano, Dios por mí, por ti, ya venció.